Guaaaaaa Está listo Vamos por abajo el Harry Potter que no nos pueden ver, dale Por acá no nos ven Están mirando, están mirando ¿Quién está disparando? ¡Ay! Me nadió ¡Salió el Harry Potter! No, me tiraron con la granada y estoy por explotar Iguana, si podés disparar Está listo